Hola, buen día. En esta ocasión les presentaremos de la marca Trotec Tecnología Alemana, el modelo VL30, que es un registrador de datos climáticos. Cuenta con memoria para 32 mil valores de medición, intervalo de almacenamiento a escoger libremente de entre un segundo y 24 horas, función de alarma, indicación de los valores mínimos y máximos, incluyendo la fecha y la hora. Cuenta con un puerto USB para la conexión del cable para la transferencia de datos a la PC. Sus rangos de medición oscilan entre menos 40 grados centígrados y 70 grados centígrados. Sus dimensiones son 94 por 32 por 50 milímetros, un peso aproximado de 91 gramos. Tiene visualización para el estado de la batería. En esta parte tenemos lo que son para los máximos y mínimos, para la temperatura. Tenemos lo que es el puerto USB y aquí viene lo que es el indicador de la batería para la hora y las mediciones. Incluye lo que es un software, el estuche, la carcasa, que en esta parte se pone lo que es el candado de pared, que sería este. Incluye el cable USB, la batería de litio de 3.6 volts y un manual. Si te gustó el vídeo dale like y los esperamos en la próxima. Gracias.